Hoy tenemos el gran honor de presentar a una persona que para mí y para todos nosotros, porque fue también maestra de la doctora Sánchez, es un distinguido colega médico, maestro de la medicina en República Dominicana, pasado director materno infantil del Ministerio de Salud Pública, pasado director del Hospital Maternidad Anto Señora Altagracia, maestro de la ginecología y sobre todo tuve el honor de estar en las aulas donde el maestro doctor Héctor Eusebio Polanco, un gran hombre con un corazón y una nobleza tremenda, así que para nosotros tenerlo aquí en esta mañana en esta receta médica de la S, este es un gran honor doctor, sea usted muy bienvenido. Bueno, gracias por invitarlo. Acérquese un poquitito al micrófono, adelante. Sí, gracias por invitarlo, para mí es el honor de que usted me inviten a este prestigioso programa y gracias por esos elogios que ha hecho de mi persona. Yo soy un médico, un ginecólogo más de, lo único que tengo un poquito de años más que ustedes de ejercicio porque me gradué de ginecólogo en 1978 y ya esos son muchos años de experiencia, ¿no? Historiador también, el doctor, también ha escrito libros con relación a la historia de la ginecostetricia en el país. Sí, yo escribí un libro sobre la historia de la ginecostetricia, la historia de la maternidad de la Altagracia, la historia de la sociedad dominicana de obstetricia y un libro para estudiantes y residentes de obstetricia y la vida del doctor Calventi, muy resumida, que es muy interesante. Excelente, doctor. Bueno, pero ahí nos toca un tema de sumo interés, porque es un tema muy susceptible, ¿verdad? Hablar de los indicadores de móvil y mortalidad materna. Si hablamos de la calidad de la atención de nuestras embarazadas, pues es un tema que está muy relacionado con la atención. Doctor, cuando hablamos del sentido de la atención de la calidad, indiscutiblemente que la gente pensaría, bueno, pues eso solamente tiene que ver con la culpa del Ministerio de Salud, pero también con nosotros los profesionales, cómo nosotros aportamos nuestro conocimiento a la atención de nuestras pacientes, pero además también las usuarias tienen un papel importante como papel que juegan ellas en llegar de manera oportuna y de ir a sus chequeos prenatales, ¿verdad? Cuando tengan que ir, porque también juegan ese papel importante, o sea que son varios de los factores que influyen en esta calidad de la atención. Desde el punto de vista República Dominicana, ¿cuál es su opinión, doctor, en este sentido? Mira, si te digo que el hecho de la calidad de la atención, sobre todo en las embarazadas, que es lo que nos ocupa hoy, eso es como si fuera una repercusión internacional. Nosotros, igual que ustedes, que han estado en reuniones internacionales, invitados por el Ministerio de Salud, una de las cosas que siempre nos preguntan y que nos da esta vergüenza contestar es, ¿por qué si la República Dominicana tiene un promedio de ocho consultas o diez o más de cada embarazada? Noventa y ocho por ciento de las embarazadas van a su consulta y por lo menos el noventa y ocho por ciento de los partos se producen en hospitales porque su mortalidad materna es tan alta. Entonces uno no encuentra qué decirle. Finalmente le dice, bueno, el problema es la calidad de la atención. Ahí es que radica. Y como usted dice, doctor, una parte corresponde al médico o al personal de salud porque también hay lugares donde los otros tipos, enfermeras, también dan consultas y asisten mujeres. Si la consulta prenatal no es de calidad, entonces eso va acumulándose para que al final del parto pueda haber sorpresas negativas. Una consulta de calidad tiene que tener muchas aristas, sobre todo esa calidad de la primera consulta. Tiene que ser una consulta que se le dedique tiempo. ¿Cuáles parámetros, doctor, se toman en cuenta en una primera consulta? Bueno, ahí lo primero es el historial de la paciente para saber si su familia ha tenido algún problema, alguna patología que pueda estar relacionada por algún factor genético, hereditario. Y además problemas, por ejemplo, la preeclampsia, que es una enfermedad aquí de la primera que produce las muertes maternas. Si la mamá tuvo preeclampsia, entonces usted tiene un poquito más de... Entonces el historial de la familia, si tuvieron tuberculosis, cáncer, todo el historial que debe hacerse a un paciente también se le hace a la embarazada. El examen físico de la embarazada conlleva tomar la presión arterial, pesarla, medir ya cuando hay cierto nivel de crecimiento de la barriga, como decimos el algodopopular que ya tiene 6, 7, 8 meses, hay que medirla. Hay que mandarle en esa primera consulta todas las pruebas de laboratorio que están en las normas, hacerse su hemograma, hacerle su glicemia, su HIV. Todo eso está escrito en las normas. También hay que tomar en cuenta en esa primera consulta hasta el estado de la dentadura, porque si tiene un problema de caries, hay que mandar al odontólogo en el mismo hospital o fuera. Y hay que tomar en cuenta también la preparación de ella para el futuro, además del examen, de la historia, de los laboratorios, su sonografía, su vacunación, todo eso en la primera consulta. Por eso le digo, hay que dedicarle tiempo a esa primera consulta, que generalmente no se le dedica el tiempo en la mayoría de los hospitales. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser por lo menos 15, 20 minutos, media hora, y en muchos sitios, venga la otra, cada 10 minutos pasa una. Yo quisiera irme un poquito más adelante. Yo quisiera irme a la consulta preconcepcional. A la consulta que usted acude cuando usted ya va a mantener un matrimonio, se va a casar o quiere tener un hijo, que lamentablemente República Dominicana no tiene ese concepto, no tiene esa cultura, como la tienen otros países, cuando usted se va a embarazar, pero usted acude a su médico, sobre todo a la ginecostetra, para usted decirle, yo quiero embarazarme, vamos a hacer todos los exámenes de lugar. Le digo lo siguiente por qué, doctor. Miren, hay una cantidad de pacientes en República Dominicana que por lo regular se suman a las muertes maternas. Y es el hecho de que si nosotros logramos entre esa consulta preconcepcional y lograr hacer lo que es la eritro, lograr hacer lo que es la prueba de falsemia, ¿no? Y lograr determinar que la pareja son portadores, ambos, o uno enfermo y uno portador, entonces darle el consejo correspondiente. Lamentablemente uno se enamora y decirle, mire, potencialmente ustedes, si se casan, van a tener hijos que van a sufrir de la anemia falsiforme. Y que si la anemia falsiforme sale positivo en su bebé, ustedes saben que es un riesgo de muerte. Lo primero es que ya a los cinco meses de edad, un niño que nace con la condición de anemia falsiforme, comienza con los síntomas, pero la calidad de vida de esa criatura que se va a formar. Fíjese la gran importancia que tiene una consulta preconcepcional. Pero así como usted dice, usted maneja el historial de este paciente que se va a embarazar de primera vez, de los familiares, usted conoce, el familiar son hipertenso, preeclampsia, que han hecho otro tipo de enfermedades por el punto de vista genético. Y la de ella misma. Y trastorno también de la coagulación que se puede dar el caso. Usted sabe lo que sucede como segunda causa de muerte en República Dominicana, las hemorragias. Entonces, doctor, la opinión suya respecto en cuanto a lo que es la cultura de crear en República Dominicana la consulta preconcepcional. Ahora tú me hiciste recordar que durante muchos años, en el movimiento familiar cristiano, que todavía dan los cursillos prematrimoniales, a mí me invitaban a una conferencia cada vez que daban su cursillo. Yo venía de Bonao, cuando era director del hospital de Bonao, los domingos a dar cursillos prematrimoniales. Y una de las cosas de las que yo le hablaba precisamente, era de que usted se va a casar, pero ustedes tienen que prepararse para casarse. Así como uno se prepara para cualquier otra cosa, para ser médico, para ser ingeniero, para casarse hay que prepararse, porque es una etapa nueva en sus vidas. Y le hablaba precisamente de eso que el doctor Calderón está mencionando. Decía que debieran ir al médico, que el médico tenga su historial, que elija a la mujer uno que vaya a ser su ginecólogo, si no lo tiene todavía, y que le diga yo me voy a casar. Entonces ahí viene una serie de pruebas, entre ellas, por ejemplo, hacerle a la pareja la prueba del RH. Las virales también, doctor. Una cantidad de pruebas, que inclusive hay pruebas que se hacen en la vagina para ver si tienen algún tipo de, exacto, algunos virus o patógenos que pueden incidir después en el embarazo. Pruebas de sífilis, VIH, todo ese tipo de pruebas debe hacerse. Hay una lista. Entonces la pareja sabe que de ese punto de vista ellos ya no tienen problema. Y si se detecta algo, como dice el doctor, que uno tiene falsemia, el otro no, son pruebas que uno siempre le hace a la pareja cuando se va a casar. Porque ese es un dato que parece sencillo, pero es muy relevante. La prueba de falsemia, por ejemplo, esa es fundamental, exacto. Se hace esa prueba y ya usted sabe si uno de los dos la tiene, le explica lo que puede pasar o si la tienen los dos, la posibilidad de que puedan los niños tener la enfermedad. Entonces, es muy importante ese chequeo prenatal, perdón, prematrimonial, que las parejas se la hagan cuando se van a casar. Que vayan los dos ginecólogos, nos vamos a casar. Entonces el ginecólogo va a manejar todo eso y le va a dar una serie de orientaciones. A veces quieren planificarse y ahí aprovechan para la planificación. Quiero aprovechar su más de 40 años en el ejercicio de la ginecología que utiliza en República Dominicana. Y es para hacerle la siguiente pregunta. Viendo los indicadores que se exhiben ahora mismo en República Dominicana como embarazos en adolescencia, la muerte materna e infantil que ha subido muchísimo, los sangrados, la preeclampsia. Viendo esos indicadores, pero usted considera que en República Dominicana actualmente el índice de calidad en la atención anda bajo, muy bajo, regular o como? Bueno, te voy a concentrar retomando una parte de la pregunta que hizo el doctor Calderón ahorita sobre la calidad de la atención. Entonces decíamos, una parte puede estar en las propias pacientes, porque si una paciente tiene algo, tú le haces unas indicaciones y no vuelve. Exacto. Y no vuelve, se va a complicar. Entonces, la que le da la atención de ella va a disminuir por ella, porque no fue. Y yo te voy a mencionar un caso, porque me gusta manejar ejemplos. Yo fui a una discusión una vez de mortela materna de una niña de 16 años que murió en Barahona. Te estoy hablando de eso hace quizás unos 12 a 14 años. Cuando vimos el historial, la niña vivía en un pueblecito de Barahona, no en la ciudad. Estaba, salió embarazada, se fue con el muchacho, era un muchacho también. Fue una o dos veces al clínica de atención primaria, que era donde le tocaba. Cada vez que iba le indicaban su hierro para que se lo tomara. Nunca se tomó el hierro. Y después duró como dos o tres meses sin ir a la consulta. No la fueron a buscar, no sé qué pasó. Cuando llegó al hospital embarazada, de parto, de parto al hospital de Barahona, la joven tenía cuatro gramos de hemoglobina. Es incompatible con la vida. Casi prácticamente. Y entonces le estaba, tenía la bol de parto, le estaban poniendo la sangre, pero no era con la velocidad que necesitaba, porque si está muy anémica y tú le pones sangre, le puedo producir un trastorno mayor. Hay que ponerle paquetes globulares, entonces se le va pasando lenta. Pues la muchacha se murió, la joven se murió. Ahí se combinan el fallo de él y su familia, de que no fue ni se tomó el medicamento, y el fallo de la unidad de atención primaria, porque se supone que aunque eso no se hace en los hospitales de las ciudades grandes, en los pueblos, en los campos, que hay una unidad de atención primaria que atiende 500 familias, tiene que llevar un récord de las embarazadas y la que no va, tiene que ir a buscar. Bueno, vamos a darle la oportunidad al público para que también pueda externar sus inquietudes, pero ante algunas cosas uno se queda con la boca abierta, porque aquí se va de lo complicado a lo simple, en vez de ir de lo simple a lo complicado, como decía el doctor Calderón, la consulta preconcepcional, que eso ayudaría muchísimo al Estado. 809-732-0101, 809-221-0101 y al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en este momento, usted que está embarazada, usted que piensa tener un hijo a propósito de estas maravillosas orientaciones que en este día se está andando aquí en la receta médica de la Z, tome el teléfono, llámenos y externe su inquietud. Reiteramos los contactos, 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días, receta médica. Buenos días, interesantísimo estos temas, estoy relacionado con un patrón de salud. Suba un poquito la voz, por favor. Como rebajamos, bajamos el nivel de embarazos en adolescentes, en lo que acaba de decir el doctor, creo que hay también un tercer tema que incluye además de la falla de la familia, del centro de atención, y que es el tema de los medicamentos. Se le describió a esta joven tomar un componente a base de hierro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas de estas jóvenes corresponden a un segmento de la población que no tiene ni siquiera para comer. Muchas veces no tiene para comprar un medicamento, aunque ese medicamento cueste 300 pesos en una botica popular. Muchas veces no tiene con qué comprarlo. Entonces, este es todo un enfoque que también tenemos que considerar al momento de tratar este tipo de carencia de nuestra población y que nos está haciendo tener un impacto enorme en reproducir pobreza. Eso es así. Un buen aporte. Muy buen comentario. Buenos días. Receta médica. Vamos a responder en bloque, doctor. Una preguntita. Yo tuve la experiencia... Subo un poquito la voz, que no la estamos escuchando. Adelante. La experiencia de escuchar a una persona, una mujer, que decía que ella usa como método de planificación, las inyecciones por tres meses, pero que ella no confía porque le habían dicho que puede salir embarazada. Yo traté de explicarle que con un médico tiene que ver cuál es el resultado de probabilidades y que solamente escuche a su doctor. Me gustaría que orientar un poco en base a esa percepción. Muy bien. Buenos días. Receta médica. Saludos. Saludos. Buenos días. Sí. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo le hablo de la provincia de Itagraje. Ajá. ¿Cuál es su inquietud? No, es solo para preguntar. Ese es el único número para uno llamar para hacer alguna queja y alguna cosa. Sí. Puede llamar a este mismo número. No hay ningún problema. Buenos días. Receta médica. Sí. Buenos días, Roberto. Saludos. Este es un abrazo para todos los que componen este maravilloso programa en el día de hoy. Gracias. Gracias. Este, yo quiero hacer una, o sea, no un denuncia, sin un llamado a los que tienen que ver con medicamentos de alto costo o los medicamentos que muchas personas los necesitan. Mira, no podemos ser hipócritas, ni podemos hablar mentiras. Hay muchos medicamentos que hace meses que no están llegando a las personas que tienen problemas de salud de alto costo, que uno y otro aparezcan. Pero hay personas que usan diferentes medicamentos para enfermedades catastróficas que no están apareciendo. Y no es que el gobierno no lo está trayendo. Es que no están apareciendo, pero una persona que mensualmente tiene que ponerse una inyección y pasa un mes y no se la ponen, esa persona va a coger riesgo de morir. Sí. Su llamado es que tenemos que darle prioridad a esas personas que necesitan los medicamentos de alto costo. Bueno, ahí está hecho su llamado. Buenos días. Receta médica. Eso es así. Buenos días. Saludos. Receta médica. Buenos días. Sí, buenos días. Darío Montaño, desde el ensayo para allá. Adelante, Darío. Es una pregunta al doctor con respecto a los falsémicos. Que nosotros notamos que generalmente ellos se tratan con vitamina B9. La llamada vitamina B, ¿no? B9, la M. Que por qué si se trata con hierro, entonces los glóbulos rojos que son en forma de media luna se destruyen más fácilmente. Muchas gracias y estaremos en sintonía. Buenos días. Receta médica. Buen día. Bien. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo tengo un inquietud. Ajá. Yo tengo 45. Adelante. Sí, la escuchamos. Ajá. Tengo 45 años, entonces tengo meses que a veces no la veo. Ok. Yo quiero que el ginecólogo me oriente un poquito a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Buenos días. Receta médica. Saludos. Saludos. Saludos, Roberto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le hablo de aquí. Va un poquitito el radio y sube un poquito su voz. Adelante. Dígame ahora. Sí, ahora sí. Adelante. Adelante. Lo que pasa es que... Un segundito y vamos a bajar la sala. Dígame. La esposa mía, ella tiene los famosos tubitos, la vaina para no salir embarazada. Ni en planos. Ni en planos. Ni en planos. Entonces, el periodo, ella tiene como un men que no vea el periodo y cuando le llega, le llega poco así y mancha. Siempre está manchando. ¿Por qué? Muy bien. Muy bien. Vamos a tomar otra llamadita para así responder las preguntitas que tenemos ahí en el listado. Buenos días. Receta médica. Buenos días. Ajá. Bueno, esta no se escucha. Vamos a ver esta, Cisnero. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias, Roberto. Gracias a todo lo que compone en el programa. Está hablando Seferino Tiburcio de Buenavista, Jarabacoa. Adelante. Ahora mismo acabo de pasar por la policlínica de Buenavista y la doctora que tiene varios años ahí me dijo que no tienen medicamento. Incluso las enfermeras que habían, la sacaron y me dijo, esto está, que da pena aquí. La encargada de esa policlínica. No hay neformina, no hay glosatán, no tienen de nada. Entonces, ella misma me dijo, llame, por favor, que los pacientes llamen y hagan esta denuncia porque esto da pena lo que está pasando aquí. Esto es Buenavista de Jarabacoa, la policlínica. Ok. Ahí está hecho también este llamado. Doctor Cisnero, adelante. Bien, pues, el primer oyente que llamaba, bueno, pues, hablaba algo que tiene toda la razón. Que a veces, doctor, a algunas de las pacientes se le indican los medicamentos y no tienen dinero para comprarlo. Perfecto, pero con relación al caso que yo mencioné, que era simplemente sulfato ferroso, eso se lo daban en los hospitales. Es decir, que la falla, y nosotros lo comprobamos en ese momento, se le entregaba a los hospitales gratis. Lo que pasa es que la juventud a veces no ve las consecuencias y no se tomaba el medicamento, por eso le llegó la hemoglobina. Acuerdo, no iba al chequeo, no la iban a buscar tampoco, y por eso nosotros dijimos que en ese caso específico había culpa de la familia que no insistió de llevarla y de la llamada unidad de atención primaria que debieron ir a la casa a ver qué sucedía. Son casos lamentables, pero eso es donde hablamos, falta de la calidad de la atención, a dónde estuvo en ese momento. Hay otros casos, y seguimos con las preguntas ahora, para que se me quedó una parte de la contesta ahorita. Hay otros casos que es que el personal de salud no aplica los protocolos que durante mucho tiempo, con tanto esfuerzo, y el doctor Calderón fue parte de eso, yo fui parte de eso, de construir todos esos protocolos para que lo apliquen. Entonces, hay lo que se llama no adhesión a los protocolos. El personal de salud no cumple el protocolo, y al no cumplir el protocolo, la calidad de la atención disminuye. Entonces, ahí es el personal médico que tiene culpa en las fallas, porque no aplicó el protocolo. Y el protocolo puede ser un medicamento que le toque, o una consulta a tantos días, o una prueba que no se le hizo. Los protocolos son muy amplios. Si se cumplen al pie de la letra los protocolos, usted puede estar seguro que va a mejorar la calidad de la atención y va a disminuir la mortalidad materna. Ok, la otra pregunta es un oyente que usa la inyección de planificación, la que se usa por tres meses, pero dice que no confía en si puede salir embarazada. ¿Qué orientación con relación a eso usted le puede dar? Lo primero que le tengo que decir es que no hay ningún método de planificación infalible. Ninguno. Es decir, 100% seguro, doctor. 100% ninguno. Supimos de un caso una vez que salió publicado en una revista que a una señora le habían estirpado el útero y salió embarazada. ¿Y cómo fue esto? Fue un caso especial publicado en una revista porque ella le estirparon el útero, pero tenía los ovarios. Si hubo algún escape por algún pequeño edificio que quedara ahí y entonces ese espermatoide subió y se juntó con el útero. Eso es como de novela. Con el óvulo. Se juntó el óvulo con el espermatozoide. Ahí se embarazó. Eso es como de novela. Y eso fue un ejemplo. Es decir, que 100% no es ninguno ahora. De los métodos, los hormonales son los más seguros. Los más seguros. Y las inyecciones trimestrales y las inyecciones que se ponen también anuales son bastante seguras ahora. ¿Cuál es el problema que tienen? Que pueden dar algún trastorno del sangrado. Que pueden sangrar de irregulares. Como dijo él, que mancha a veces. Pequeños sangraditos. O puede que la paciente no vea su menstruación. Exacto. Lo que dijo que tenía un mes, que no vea la menstruación. Todas esas cosas pasan. Y eso es porque están actuando las hormonas en el cuerpo a distintos niveles, de distintas formas. Pero son los métodos más seguros. Si hay algún trastorno de que ella considera que está manchando mucho. Entonces vaya al ginecólogo para que le oriente bien. Ok. El otro caballero oyente que llama sobre la falsemia. ¿De qué orientación le puede dar si su tratamiento con él? Bueno, es que cada paciente hay que verlo de forma distinta. Aunque sea falsémico. Unos son falsémicos que son homocigóticos y heterocigóticos. Exacto. Que solamente tienen muy pocos síntomas. Muy pocos síntomas. Y otros que le dan una crisis cada rato. Entonces el manejo de cada uno debe ser distinto. De manera que no puedo decirle toma esto o toma el hierro. O tómalo todos los días o déjalo. Porque eso hay que manejarlo de forma individual. Dependiendo de la categoría de cada... Porque no todos tienen el mismo nivel de falsemia. Y el tratamiento no puede ser igualito para todos. Si nosotros por ejemplo hacemos los valores del hierro en un paciente falsémico, por lo regular los tienen normales. Y quizás elevado en muchos de ellos. Es por eso que se usa el ácido fólico y otros ingredientes. De vitamina B como muy bien mencionaba. Cuando colocamos las hemoglobinas. O sea, la hemoglobina, el papel importante de los glóbulos rojos es en la hemoglobina que transporta el oxígeno. Y que resulta. El glóbulo rojo dura entre 120 días promedio. ¿Verdad? Se destruye y vuelve otro glóbulo rojo. En la falsemia duran de 15 a 20 días nada más. Cuando se rompen esos glóbulos rojos. Entonces se produce una acumulación de hierro que puede afectar el riñón, corazón. Y entonces por eso hay que tener cuidadito. No es que no se debe usar. Porque puede hacer caso de que necesite tal. Y debe utilizarse como bien menciona el doctor. Pero debe ser medido. Lo que sí es que tener mucho cuidadito en la falsemia es con la deficiencia de la vitamina D. Que se da con mucha frecuencia. Y que debe de suplementárselo a estos pacientes. La otra oyente, 45 años de edad. Y dice que en ocasión no ve la menstruación. Bueno, si tiene 45 años de edad. Es probable que esté llegando su etapa de menopausia. La menopausia es la última menstruación. Entonces se llama postmenopausia cuando una mujer ve su última menstruación. Ahora, ¿cuándo se dice que vio su última menstruación? Después que pasó un año para hacer el diagnóstico de menopausia. Si tiene dos o tres meses no puede decir que ya le llegó la menopausia. O sea, después de un año, retrospectivamente dice, bueno, ya mi menopausia llegó porque hace un año que vi la menstruación. Pero a esa edad hay un periodo que se llama perimenopausia. Que puede comenzar a los 42, 43, 44, 45. Va a depender en el momento que le llegó su primera menstruación también, doctor. Tiene alguna relación en muchas pacientes con la época de la primera menstruación. Pero no en todas es igual. Y lo importante es que la mujer tiene que saber que hay un periodo perimenopausico, un periodo en el cual puede durar dos meses que no había la menstruación. Le llegó después de tres meses, después de dos meses corrido. Es decir, una irregularidad menstrual mientras se va instalando la menopausia. Ya para hablar de menopausia, naturalmente debe tener un año sin ver la menstruación. Ella lo que debe hacer es ver su médico que le va a hacer una valoración de las hormonas, básicamente los estrógenos. Una hormona que se llama FSH, LH, que nosotros la indicamos siempre. Y dependiendo de los valores, si está muy bajito, bueno, ya está caminando a la menopausia. Pero hay que esperar un año para decir que es menopausia. Pero sí deben hacerse los valores.